No sé si sepas, pero el día de hoy, exactamente hace 14 años, el universo de Naruto estaba a punto de expandirse con un nuevo capítulo. En 2009, el mundo de Naruto Shippuden se enriqueció con la llegada de Naruto Shippuden The Movie 3, The Wheel of Fire. Pero este no fue simplemente otro largometraje de la serie. Había algo más. Por primera vez, los espectadores fueron introducidos a un peligro que amenazaba la existencia de los cinco grandes países ninja. Con la voluntad de fuego ardiendo más brillante que nunca, Naruto Uzumaki y sus amigos se embarcaron en una misión para derrotar a un enemigo que poseía una misteriosa y poderosa técnica. Este enfrentamiento puso a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su determinación y la profundidad de sus lazos de amistad, entregando a los fans de Naruto una aventura llena de acción y emociones intensas.